Y un accidente de tránsito ocurrió en la provincia de Ciego de Ávila. El ómnibus interprovincial que cubría la ruta Santiago de Cuba a La Habana se salió de la vía en el kilómetro 480 de la carretera central. Como resultado del lamentable hecho, quedaron lesionadas 35 personas. Los heridos fueron asistidos en el hospital provincial Antonio Loace-Ciraola, donde el sistema de urgencia médica inició los primeros dictámenes a las 5 de la madrugada para atender los 35 lesionados, ninguno con peligro para la vida. Tenemos algunos pacientes que han sido ya decididos por el colectivo de la guardia de ortopedia ser ingresados en otro servicio para posterior valoración y conducta quirúrgica en dependencia de los criterios que tengan, así como la guardia de cirugía que también ha decidido ingresar dos pacientes ya. Realmente ocurrió un accidente donde transitaba un ómnibus de la empresa de astros en el Nación Nacional de Santiago de Cuba hasta Zona Habana, donde se pudo hasta ahora determinar, en el lugar del hecho, que pierde el control del ómnibus y produce el vuelco al mismo. Al cierre de esta información, el 90% de los pacientes estaban de alta y solo tres mantenían criterios quirúrgicos. Desde Ciego de Ávilo, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.